Bueno, hola a todos y a todas, chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis, chavales? Hola, soy Carmen, 1994, ¿vale chicos? Bienvenidos a una parte más de Super... no, de Street Fighter VI En el modo historia Esta es la parte 10, en dificultad... eh, dificultad difícil, que me he equivocado Ahora vamos a ser los personajes Manon y Kimberly, y si pudiera ser, Marisa también, ¿vale? Así que bueno, vamos a... dificultad difícil, parte 10 En el modo historia Muy interesante Vamos a quitar esto, porque ya lo vimos en el modo normal Fase 1 United States Estados Unidos Yuri King Street Ito Lo mismo Lo mismo No Lo mismo Lo mismo Número ¡Uy! ¡Perfetto! ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¿Cómo era de esperar? Era perra ladradora y poco mordedora ¡Brasilia! ¡Brasilia! Blanca ¡imas! ¡Suscríbete! ¡It's over! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡Uh oh 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 oh! ¡Uh oh! ¡Uh oh! Bueno, pues otra vez será ¿Te sorprende? Así hacemos las cosas en la selva ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No pude! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Tu ataque tiene mucho flow, aunque no tanto como los míos, claro. Es chulo. ¡Suscríbete! 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 ¿Eso era breakdance? Pues a mí solo me parecía que girabas como una peonza. Vaya hombre. Italia. Marisa. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Eres bastante fuerte El caso es que yo también ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se acabó ¿Te gusta luchar contra rivales fuertes, no? Pues era un placer volver a luchar una ronda Muy bien Y así con uno y un bijocho Completamos El modo historia en la dificultad difícil de De este tercer personaje De hermano Ahora vamos a hacer el modo historia en la dificultad difícil de Kinder League ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! Sí que eres duro, pero mi técnica del Buxinryu me ha salvado ¡Suscríbete! 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 ¡Cami! ¡Suscríbete! 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 casi perfecto madre mía uff se acabó hola otra batallita más eres un agente de las fuerzas especiales ¿podrías enseñarme técnicas de infiltración? el camión los papeles de camión tiri 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 el camión el camión el camión el camión el camión Gracias por ver el video. 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 O sea, miedo de verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se acabó. A Marisa. 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 Muy fácil A que uno de mis puñetazos te ha puesto los pies en el suelo Ahora vamos a jugar ¡Gracias! 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 ¡Por los pelo! ¡Gracias! ¡Por los pelo! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Se acabó En vista es como un toro rabioso Y me encanta, sigue así El camión 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 Los pancracianos están preparados para morir O para matar a sus rivales con un hilo de vida Italia 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 Mano 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 ¡Gracias! ¿Te gusta luchar contra rivales fuertes, no? Pues será un placer volver a luchar en una ronda ¡Suscríbete al canal! ¡Una más! ¡Se acabó, son! ¡Se acabó! ¡Eres bastante fuerte! ¡El caso es que yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Venga, pues listo! Ya hemos hecho otra parte más Hemos empezado recientemente hoy El modo historia en dificultad difícil Hemos hecho la parte 10 Con Manon, Kimberly y Marisa En el modo historia en dificultad difícil Ya en la próxima parte haríamos con Lily Y JP O sea, GPT Como yo le llamo Y si es posible también Yuri y DJ Pero bueno, ya se irá viendo Así que nada chicos Espero mucho que os haya gustado esta parte La parte 10 Un saludo grande y fuerte a todos Y nos vemos en la próxima parte O en el próximo vídeo que haga Adiós chavales Hasta la próxima ¡Nos vemos!